Abanderados 2015 y para esto todos tenemos que colaborar. Se está agotando el tiempo, eh. Volvemos a hablar de este tema, última semana para que se postulen a los verdaderos ejemplos como candidatos abanderados de la Argentina Solidaria. Hay tiempo hasta la última hora, escuchá bien, del domingo 16 de agosto, el Día del Niño. Última hora del domingo 16 de agosto. Bueno, allí está, ustedes ya tienen en su cabeza a quien postular. Para esto tienen que hacerlo a través del banner en la página de el13tv.com completar el formulario en la página del premio Caba Abanderados. Caba Abanderados, todo junto con .com.ar 250 mil pesos en premios para las obras de estos abanderados que ustedes elijan. Gente que hace más de dos años que está trabajando para los demás, sin pedir recompensas, sin buscar nada a cambio, sin hacer ningún tipo de negocio particular. Vamos a conocer algunas experiencias. Sí, para ir interiorizándonos y generando, ¿no? No es para imitar o para presentar personajes o candidatos iguales, pero vamos a recordar el Abanderado 2014. Matías Nahum. Me postuló un primo, no sabía nada, me postuló sin contarme. Con un poco de ilusión, cuando te vas enterando de que es Abanderados y cuando buscas en los videos anteriores y en años anteriores, entras como con ganas de que algo ocurra, ¿no? Y fue una gran confirmación en el camino. Es como que alguien viene y te dice, bueno, vas bien. Es una rúbrica, ¿no? Dale para adelante. Creo que Abanderados, una de las cosas que generó es hacer visible lo invisible. Hacer visible personas que invisiblemente, anónimamente, están pasando por la vida, están sufriendo. Y hacer visible el trabajo de muchas personas que anónimamente se juegan por los demás. Cuando uno se propone cosas, aunque sean alocadas como esta, y te convences, las impulsás y llamás a otros y armás equipo, las cosas ocurren. Entonces me parece que en la realidad que todos vimos necesitamos buenas noticias. Uno con su fundación tiene que ir contando y volver a repetir a cada lugar de qué se trata y como que Abanderados ya nos allanó el camino para llegar más fácil a mostrarnos, a contar, a generar fondos, a sumar voluntarios. Es un círculo virtuoso, ¿no? Ves qué otros hacen y te propones hacer mejor lo tuyo, hacer por los demás, ayudar a los demás, o sea que anímense a postular. Bueno, es inspirador Matías Najum porque él gana el premio el año pasado con la obra que ya venía llevando, que es la de acompañar y dar calidad de vida y calidad humana a aquellos que están en su última etapa de la vida, como veíamos en las imágenes. Vos seguramente tenés un candidato y un buen gesto es reconocer al otro. Aunque uno cuando hace las cosas no espera que lo reconozcan, o no espera recompensa, está buenísimo que la sociedad o quienes rodean a estas personas los reconozcan y le podés, además, ayudar en su obra porque puede ganar 250 mil pesos, el13tv.com, para inscribir a tu Abanderado. No importa que sea ostentoso la actividad o que ya se haya exhibido en los medios o que sea un granito de arena. Vale la pena postularlo a través de www.el13.com y también seguir, ¿no? ¿Cómo es la instancia? A partir del 16 de agosto, empezar a seguir, hacer un seguimiento de esos candidatos presentados. Lo bueno de todo esto es que todos vamos a conocer un poco más de los que hacen por el otro y podemos sumarnos para ayudarlos. Porque la solidaridad es contagiosa, claro que sí. Ya venimos recordando a este hombre que nos dio todo, que hoy cumpliría 56 años. Gustavo Cerati.